Pues ya. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en las diferentes tardes que estamos haciendo mensualmente con el título Desde otro punto de vista. En este caso me vais a permitir que de una manera muy especial agradezca a nuestras cuatro ponentes y también a David que nos acompañen hoy con nosotros. La verdad es que es un honor teneros aquí con nosotros. Mirad, hay una historia que siempre me ha cautivado, que siempre me ha gustado, me ha emocionado. Y hace un par de meses un amigo que adora la literatura me mandaba el enlace de una cosita que hacía una escritora. A mí me encantó, me fascinó y pensé que daba mucho sentido para hacer la tarde desde otro punto de vista del mes de abril. ¿Por qué? En ese vídeo aparecía una referencia hecha a la mujer como contadora de historias. Pensé lo importante que es la literatura para las personas con discapacidad visual, especialmente para aquellas personas que, bueno, pues que no pueden ver las letras, pero que sí con esos puntos que nos dicen también desde otro punto de vista, pueden disfrutar un gran libro y pueden hacer que esos sentimientos pasen a través de las yemas de los dedos y lleguen a su ser, a su sentimiento. Me encantó pensar que las mujeres a lo largo de la historia lo han tenido muy difícil para ser contadoras de historias. Y han tenido tan difícil, pero a lo largo de esa historia ellas no se han resistido. Incluso ha habido momentos en los que para que sus obras fuesen publicadas han tenido que escribir con hombre de varón. Aún así ellas han seguido contando historias, contando historias a través de un abanico, contando historias con sus bordados, contando historias con una tela estampada. Han contado historias a sus hijos para dormir, mientras cocinaban. Le han contado historias a sus amigos, a sus amigas, a sus bebés, mientras incluso estaban guardando ganado en el campo, mientras cultivaban. Mujeres muy humildes que ni siquiera eran conscientes de lo que trasladaban y de lo que significaban esas historias que trasladaban, de unas a otras siglos por siglos. Se dice que la primera persona que escribió un escrito era una mujer, aunque la historia ya se ha encargado muy mucho de taparlo y de evitarlo. Ellas tenían prohibido saber escribir, saber leer, pero aún así han sabido contar historias. Y eso era lo que yo quería poner hoy aquí en valor. La mujer como contadora de historia, pero también yendo un poquito más allá y plantando lo importante que es para las mujeres con discapacidad visual encontrar esa fórmula para no solo trasladar, sino también saber disfrutar de las historias. Por tanto, es adecuado el término mujer como contadora de historias unido a desde otro punto de vista. Yo solo quiero agradeceros que estéis aquí, animaros a disfrutar y haceros que penséis en los libros como contenedores de historias, como contenedores, no solo de historias que podemos disfrutar, sino de la historia en general que está ahí guardada para nosotros y que muchas generaciones después, otras generaciones pueden disfrutar. Por mi parte, nada más, solamente presentaros a David. David es un gran amigo que tengo que agradecerle que cuando le pido que se meta conmigo en un charco no se lo piensa, no mira si en el charco hay barro o hay agua clara y salta sin ni siquiera reservarse por mancharse o por mojarse. David, gracias, mil gracias por estar aquí. Gracias también por permitirnos disfrutar de tu profesionalidad. Él es un gran periodista que esta tarde desinteresadamente moderará el debate con nuestras ponentes. Yo, sin más, te doy la palabra, David, te dejo con ella. Disfrutemos muchísimo porque las cuatro son magníficas mujeres y magníficas contadoras de historias. Muchas gracias, David. Adelante. Muchas gracias, Isabel. Sabes que para mí es un honor estar aquí esta tarde. Sabes que el cariño que te tengo es enorme. Y si tú me lo pides, estoy aquí. Y en una tarde de lluvia, de abril, como esta, que mejor que hablar de literatura y de contadora de historias. No se me ocurre mejor el plan de estar aquí con vosotras. Así que muchísimas gracias por la invitación y es un honor. Yo quería retomar algo que señalabas al principio, Isabel. El primer texto de autor conocido no es obra de Homero. No. Es la obra de alguien que vivió hace 4.300 años en Sumeria y que era una mujer. Su nombre era Engeduana. Un nombre desconocido, seguramente para la mayoría de nosotros y de nosotras, y ese desconocimiento no es casual. Es consecuencia del manto de silencio que la historiografía ha extendido sobre grandes mujeres a la postre olvidadas. También en el ámbito de la literatura. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, los críticos de la época coincidieron en señalar que su principal mérito fue simplemente reflejar las fantasías que la rodeaban. Al publicarse de cumbre borrascosas, se consideró que la novela trataba sobre el mal, hasta que se conoció que la autora era una mujer, Emily Bronte. Entonces se entendió que era una novela sobre amor. Cosa más propia de mujeres, ¿verdad? La literatura de mujeres ha sobrevivido hasta nuestra época casi como una excepción. Veréis, el catálogo Letras Hispánicas de la editorial Cátedra, por ejemplo, solo incluye a 20 mujeres entre los 350 autores publicados. Por su parte, la editorial Austral, en su colección clásica de narrativa, recoge la obra de siete mujeres frente a 90 autores varones. Unas cifras ínfimas que señalan algo que también corroboran las estanterías de clásicos de la literatura de cualquier librería. La mitad de la humanidad ha sido olvidada. Por cierto, solo 16 de los 117 premios Nobel concedidos hasta ahora de literatura han recaído sobre mujeres. Pero, ¿qué consecuencias tiene para las contadoras de historias actuales el olvido de sus predecesoras? ¿Podemos hablar realmente de una literatura femenina? ¿Existe brecha de género en la literatura del momento? De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestra invitada de esta tarde, en la que nos acompaña Nuria del Saad. Hola, encantada. Muy bien. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Ella es periodista, la conocéis, pero bueno, recuerdo que es periodista y poeta, ha sido presentadora de informativos durante más de 20 años y es columnista en varios medios escritos, entre ellos, eldiario.es. Desarrolla una intensa labor también en redes sociales. De hecho, recibió el reconocimiento al mejor Twitter personal de Sevilla 2020 en los premios Blogosur. Nuria ha publicado tres poemarios, Alma atrapada, Paraíso íntimo y Matronalla. Tenemos también con nosotros a Paqui Ayón. Bienvenida, Paqui. Gracias. Buenas tardes, David, al resto de los escuchantes. Un gusto escucharte también. Paqui es diplomada en enfermería, profesión que dejó en el año 2000 a causa de su discapacidad visual. Desde entonces, colabora con la ONCE y con la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria. Paqui dedica también gran parte de su tiempo al voluntariado lector y a impartir cursos sobre discapacidad en centros educativos del puerto de Santa María. Es autora de La lectora ciega, un relato autobiográfico y un testimonio cargado de amor a los libros. Tenemos también con nosotros a Aurora Delgado. Hola, ¿qué tal? Ella es licenciada en arte dramático y máster en escritura creativa. Esta novelista recibió el premio Alcalá de Nárez de Narrativa en 2013 por el corazón de Livingston. Es además finalista en 2017 del premio Nadal, uno de los más prestigiosos del país, con curva. Y nos acompaña por último a Neugenia Venegas. Buenas tardes, Ana Eugenia. Hola, David, ¿qué tal? Ahora te veo, ¿qué tal? Ella es filóloga, educadora social, bloguera y escritora. Ha cultivado y publicado en diversos géneros. Es autora de la colección de relatos Quimera Bipolar, del poemario Todos los ojos y de la novela Yina, un camino de identidad. Con una instalación en Berlín, se hizo con el premio Tiflos Especial 2019. Bienvenida a las cuatro. La intención es que esto sea una charla, un intercambio de ideas. Yo voy a lanzar preguntas, pero también estamos abiertos a que saquéis cualquier tema de interés, a que se establezca diálogo entre vosotras y, por supuesto, también daremos voz a las preguntas que nos lleguen a través del chat. Para abrir el fuego. Escribió Virginia Woolf que durante siglos las escritoras habían reivindicado una habitación propia como el espacio necesario para escribir. ¿Os parece ahora que el desafío puede hacer rescatar a las autoras del olvido y crear una habitación común donde sus obras puedan perdurar? La verdad que, David, que ese enfoque que le das a rescatar y reinventar la habitación propia como habitación común o espacio colectivo donde rescatar del olvido a las escritoras creo que es muy necesario porque si bien las mujeres escribimos, contamos historias en muy diversos ámbitos y aquí hay cuatro muestras muy diversas de ellos, es verdad que hay toda una bibliografía de mujeres que no conocemos y que ha sido silenciado sistemáticamente. El caso que apuntaba anterior a Homero en la Edad Media, en la Edad Musulmana aquí en España, en fin, son infinitos, ¿no? Y realmente los nombres de mujeres que trascienden, no por falta de talento, sino por ese silencio histórico, es un hecho y ahí va a haber que hacer un enorme esfuerzo y un trabajo de sacarlas a la luz, ¿verdad? Ana Eugenia, adelante. Sí. Pues sí, estamos en, yo creo que tenemos la obligación de realizar ese trabajo de visibilización porque, bueno, yo no sé si lo sabéis, soy presidenta de las Mujeres Universitarias de Marbella y siempre que hacemos cualquier actividad, una de las, de lo que yo le cuento al público es que no solo es importante porque es una injusticia contra la mujer que la mujer no se pueda desarrollar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sino que es que es una pérdida de talento para la sociedad, ¿no? Y realmente hemos estado viviendo como si tú, por ejemplo, llevas un avión y tiene dos motores y solo lo llevas con un motor, ¿no? porque no le has permitido al otro motor arrancarse. Y, bueno, la verdad es que yo a lo que decía Isabel al principio que es que las mujeres no nos han dejado o no nos dejaron contar historias, en parte sí y en parte creo que no, Isabel, porque creo que dejarnos contar historias no solo nos han dejado, sino que además han puesto la responsabilidad de la transmisión oral en nuestras manos. esa transmisión oral que tenía que ver con esas leyendas y esos cuentos que socializaban a la gente, que socializaban a los niños, socializaban a los adultos para mantenernos a todos en un redil y la mujer, no solo la mujer no podía salir del redil, sino que además no dejaba salir a los otros porque era la guardiana, nos habían dado la llave de eso, ¿no? y ahora puestos, nos estamos llevando muchísimas sorpresas con eso, por ejemplo, que hacía David, ¿no? Resulta de que nos están diciendo, de que nos dice David nos invita a visibilizar a las mujeres, ¿no? Y el otro día leyendo un artículo me di cuenta de que resulta de que en las cuevas hay un investigador de una universidad americana de Pensilvania que se llama Dean Snowa, este hombre ha descubierto mirando todas las cuevas de España y de Francia que las personas que hacían esos dibujos simbólicos, o sea, que ya la mujer en aquel momento nos estaba contando con otro código, de otra forma, nos estaba contando historias y nos la estaba contando en las paredes de las cuevas y en ningún momento se nos ocurrió a ninguno ni a lo largo de la historia que es que la mujer estaba capacitada para hacer eso, y resulta que era la mujer y lo has descubierto porque, claro, las manos son del tamaño de la mujer, los trazos de las pinturas, todo eso, la capacidad la tenían las mujeres, o sea, que llevamos contando historias muchísimo tiempo. Otra cosa es que se nos haya visto contarlas. Gracias, yo quería decir, ¿puedo hablar? No sé si puedo hablar, soy Aurora. Claro, adelante, Aurora. Sí, mira, yo, cuando tú comentas lo de las editoriales Cátedra Austral, yo empecé a hacer un club de lectura con editoriales independientes actuales y el problema era exactamente el mismo, o sea, yo he publicado Curva con editorial donde hay 100 títulos y me parece que somos ocho mujeres. Cuando tú le preguntas al editor, oye, pero esto ¿cómo puede ser? Te dice, es que, bueno, es que yo elijo lo que es bueno con indiferencia de lo que me venga, ¿no? Y claro, ante eso te quedas como muy cortada, ¿no? Eso no es exactamente cierto. Yo creo que hay un prejuicio con respecto a la literatura que escribimos las mujeres por esa razón. Ahora, por ejemplo, J.K. Rowling o mujeres que ponen las dos iniciales del nombre para que quede como ambiguo, ¿no? Para que, yo por ejemplo cuando mando a concurso pongo un nombre neutro o algo, porque sé que hay un prejuicio con respecto a lo que tú vayas a escribir y como si el jurado hay una mayoría de hombres, incluso te diría, y estoy de acuerdo con lo de Ana Isabel, si hay mujeres hay un prejuicio, ¿no? Lo que tú decías antes de va sobre el mal o va sobre el amor, ¿no? Entonces, la cuestión con respecto a esto es que hay un canon de lo que es buena y de lo que es mala literatura, que parece que ese canon es como divino, ¿no? Como que nadie lo ha puesto a lo largo de los siglos, ¿no? En lo que hemos decidido lo que es una obra maestra y lo que no. Y entonces se ha decidido que según ese canon divino que nadie sabe quién lo ha puesto ahí, que evidentemente son los seres humanos, la mayoría hombres, pues las mujeres no entraban, no entraban directamente. Es que no existían, es que no se las veía, es que no se concebía como posible que una mujer pudiera escribir. y no me extraña porque yo estoy con ella, con Ana Isabel, ¿no? Ana Isabel, ¿no? Ana Eugenia, ¿no? Sí. Ana Eugenia, perdón. Te resulta a veces inconcebible pensar, hostia, que es verdad, pues a lo mejor las células de Altamira la pintó a la mujer y te sorprendes tú misma como mujer con ese pensamiento porque llevas años, siglos con una determinada orientación. Aurora, alguien nos diga, quizás alguien nos diga, no, es que no pensábamos que era un hombre, es que pensábamos que era una persona, pero en el momento en que tú no estás diciendo que sea una mujer, estás dejando de visibilizar porque nuestra lengua es así, nuestro lenguaje es así y déjate pensar que puedas ser una mujer. En esas sutilidades es donde realmente está el peligro, ¿no? Si tú no realmente dices es que ha sido una mujer y dices ha sido una persona o ha sido un hombre en genérico, ¿no? No piensas nunca que una mujer ha tenido capacidad para hacer eso. Claro, y después hay otra cosa que dejarte contar historias, sí, las que tú quieras, cocinar lo que tú quieras, pero cuando se trata del prestigio social, no. Claro. O sea, ya entonces hay muy pocas chefs, la mayoría de las mujeres cocinan, pero chefs de prestigio con no sé cuántas, no, ya ahí nos cuesta llegar. Cuando se quiere trascender al ámbito social, es cuando quieres trascender lo doméstico al ámbito social y no porque no existiera, o sea, había hasta trovadoras, ¿no? En fin, que las mujeres siempre han estado ahí, lo que, yo creo que en esto la pedagogía, porque en siglos pasados podía tener una razón, podíamos no aceptar, pero bueno, podíamos entender que, bueno, como a la escuela no iban nada más que algunos privilegiados y dentro de la capa privilegiada, preferiblemente los varones, no quiere decir que las mujeres no tuvieran educación, porque bueno, ya en la antigua Roma las mujeres nobles claro que recibían educación y leían y escribían, pero no trascendían, ¿no? Lo que es inconcebible que ya en el siglo XX en los libros de texto aparezcan muy pocos, muy pocos nombres de mujeres, bueno, en España las que hemos estudiado en la EGB, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán y ya, y alguna más que caiga, ¿no? Pero después te das cuenta la cantidad, la cantidad de mujeres que han escrito y que han publicado y que no han llegado hasta nosotras a menos que un día te pares y digas, oye, voy a ver qué había en la generación del 27 y descubres que hay todo un grupo de mujeres que desarrollaban su actividad literaria, ¿no? Igual que los hombres o que algunas las hemos conocido como esposas de o compañeras de pero no como como escritoras, ¿no? Pero porque siempre se habla en masculino, por ejemplo, yo nunca tuve dudas de que las pinturas propestres provenían de la mano de una mujer porque es lo más lógico, los hombres se iban a cazar, las mujeres se quedaban en el interior. Y las mujeres también salían a cazar que eso es otro mito que la teología estaba ahí. Se quedaban con los hijos pero yo creo que el hecho de ser contadora de historia está muy ligado a la maternidad porque ahí sí que tienes ese cordón que te ata a la crianza del hijo y entonces te quedas en el hogar para cumplir esa etapa de la maternidad. Pero siempre se nos decían en los textos de los libros de texto el hombre prehistórico o la generación del 27. ¿Cuántas de nosotras en la EGB se nos habló de las sin sombrero? A ninguna A ninguna A ninguna A ninguna Ha sido un descubrimiento de los últimos 10 años que hemos descubierto a... Luna, Paqui Mira, yo cuando me descubrí a las sin sombrero sentí sentí varias cosas sentí sorpresa indignación absoluta indignación Sí ¿Cómo puede ser? Por ejemplo la mujer de Manuel Alto la Virgue era la que le escribía Zenobia Es que eso no se nos ha transmitido en la educación por eso es tan importante que en la escuela porque lo paradójico es que luego vas a los clubes de lectura seguro que vosotras tres o invitan como a mí a participar en diversos clubes de lectura el 90% son mujeres Sí Hay muchísimas lecturas La lectura hoy en día está más agraigada en la mujer que en el hombre entonces es muy paradójico que luego las escritoras que publican que publican vamos a quedarnos con esa idea porque ¿qué publican los editores? Lo que es más comercial o lo que ellos consideran y aunque hay muchas mujeres editoras pero al final las editoriales pero es una cuestión también perdona Paqui es algo de costumbre y cobardía porque realmente tenemos escritoras que venden una barbaridad porque Almudena Grande vende muchísimo Bueno y Dolor Samontero y María Dueñas y Dolor Dueñas por ejemplo o sea que es una cuestión de que a ellos les cuesta dar sigue dándole un poco el abismo este le sigue dando un poco de miedo y luego realmente poco a poco y a pasos agigantados porque eso ahora mismo estamos aquí estamos pudiendo tener esta reunión y este diálogo porque han cambiado muchísimo las cosas aunque deben cambiar muchas más en nuestro ámbito en sutilezas que que nos hacen de repente tener una actitud machista sin que nos demos cuenta hasta las propias mujeres ¿no? pero eso que poco que yo creo que últimamente hemos avanzado si en no sé cuántos siglos habíamos hecho dos kilómetros ahora hemos hecho más de dos mil ¿no? pero una cosa salida también de lo que decías Ana Eugenia porque claro decíais la mayoría de las personas que leen y que compran libros son mujeres la mayoría de las trabajadoras de las personas que trabajan en la industria editorial son mujeres sin embargo solamente el 20% de los puestos de dirección de las empresas editoriales están ocupadas por mujeres ese es un dato importante ¿hasta qué punto ese hecho condiciona quién publica y qué temas qué enfoques van a salir adelante dentro de la industria editorial? yo creo que hay un hay un lo decía Anta hay un prejuicio yo no sé a mis compañeras ¿no? en el debate pero a mí me ha pasado mi libro lo compra alguien si lo compra un hombre dice es para mi hermana o para mi prima ¿por qué? ¿a ti no te puede interesar lo que yo escriba? porque es un error pensar que existe una literatura femenina ¿no? la literatura es literatura la literatura desde el punto de vista de la que escribe como mujer o del que escribe como ser neutro del que escribe como poniéndose en la piel de un estrategé es que también hay mujeres que escriben desde la perspectiva masculina entonces de la que sea la propia a Modena Grandes a ella he leído algún artículo en el que en sus inicios se le consideraba una escritura masculina por eso también le ha facilitado el entrar en el ámbito editorial con esa fuerza yo sin embargo creo Paqui que ¿por qué tenemos que renunciar a nuestra característica de mujer? ¿es que no es interesante una mujer? ¿o no es que? es que además es que una mujer no es solo mujer yo soy mujer con discapacidad soy mujer pues alta soy mujer que me gusta todo tipo de música soy mujer que ha vivido en muchos lugares todo eso va conformando mi mochila para luego poder escribir todas las escrituras yo no lo niego y una de las características que tengo es que eso mujer ya está bien de mar y complejitis es que ¿por qué va a ser menos interesante una mujer? no, no, no sobre todo porque las mujeres cuando escribimos cuando escribimos somos capaces igual que el hombre de crear un protagonista hombre de crear un protagonista mujer o incluso animalito porque yo no lo digo desde el punto de vista de la que escribe claro que las mujeres que escriben escriben desde desde su perspectiva de mujer y hay que reivindicarlo me refiero a lo de la literatura femenina como algo peyorativo eso sí está socializado que la literatura para mujeres cuando yo niego esa verdad no existe literatura para mujeres la literatura es literatura para el lector lectora o para para mi mi propio pedagogía escucha literatura vamos a ver cuando me escucha leer en voz alta la literatura con mayúsculas hasta ahora ha estado reservada para los hombres que eran quienes se encargaban de tratar y de abordar los grandes temas mientras que la literatura femenina era aquella que se que trataba de las emociones del amor de los temas de los pequeños de los pequeños fíjate David ahora me estoy leyendo La mujer justa de Sándor Maray y es un libro llenito llenito de emociones pero es que es que no se puede tener el cuerpo más sangrante que lo tiene Sándor Maray ahí y es un hombre habla de las emociones no creo no creo que que hablen menos de las emociones que cualquier otra mujer es más yo es que lo veo un ser tan sensible y tan tan capaz de poner palabras a esas emociones yo tampoco lo considero así pero seguramente la percepción de esa expresión emocional era otra o tiene otra consideración tiene mayor prestigio yo creo que el término literatura femenina cuando empieza a utilizarse en los medios era entiendo yo sin ser experta en el tema que era una llamada de atención a que era literatura escrita por mujer frente como una manera de visibilizar lo que pasa que bueno ya después el lenguaje cada uno lo interpreta según su mirada como todo creo que puede ir por ahí yo literatura femenina lo escucho y me echa para atrás pero no porque lo escriba una mujer sino porque entiendo que la literatura no tiene género y que elijo según mi criterio mi patrón elijo leer lo que me gusta y yo no miro si es un hombre el que hay detrás o una mujer totalmente de acuerdo los prejuicios hay que ir derribándolo bueno pues yo creo que a base de hablar del tema y sobre todo de sacar a la luz todas las escritoras que en el mundo han sido con naturalidad yo creo que cuanta más etiquetas y más divisiones de géneros hagamos es que eso lo que lleva al final es a forzar la realidad y la realidad es que hombres y mujeres convivimos y que cada uno aporta el talento que tiene con independencia del género es que es muy cansino todos estos debates de que las mujeres somos capaces bueno es que yo creo que por favor claro es como eso es de primero de básica yo creo que el paso es traerla a la palestra hacer lecturas de obras de mujeres de llevarlo a las escuelas pero no como confrontación al hombre sino para para evidenciar esa realidad que durante años se ha silenciado y a partir de ese punto seguir construyendo la igualdad intentando hacer camino como se dice hacemos camino al andar con nuestro ejemplo con el día a día estando presente pues en encuentros como este y en otro tipo de encuentros sin caer en las divisiones porque yo creo que lo que hay que hacer es construir hacia adelante rescatando lo que se ha olvidado y poniéndolo sobre la mesa pues vamos a rescatar Nuria aprovecho lo que decía que nombres que escritora no del todo conocida por la mayoría del público lector han marcado vuestra obra vamos a recuperar nombres olvidados de la literatura hombre marcar 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 yo es que por ejemplo cuando se habla de referentes femeninos referentes masculinos yo siempre digo para mí mi referente es la humanidad o sea yo me voy a fijar en aquello que llame mi atención y si hay detrás un hombre perfecto y si hay detrás una mujer igualmente perfecto entonces yo para escribir no me he inspirado en concreto en una escritora o en un hombre sino en todo lo que en todo lo que he ido recogiendo a lo largo de mi vida evidentemente tendrá que tener más peso el hombre porque es lo que se me ha puesto por delante de ahí la importancia yo le doy mucha importancia a la educación y a lo que le contamos a los niños en las escuelas porque a mí me habría encantado pues cuando yo que sé hablando del modernismo o de la generación del 27 me hubiera encantado conocer la literatura de las mujeres que ahora además es muy difícil y para personas con discapacidad visual como nosotros mucho más acceder a toda esa literatura que no está en el libro electrónico puedes encontrar ediciones en papel pero bueno ahora haz el pino para acceder a ello y siempre teníamos pues eso a Gloria Fuerte a Rosalia de Castro a Sofana Inés de la Cruz siempre los mismos nombres pero habría sido para mí por ejemplo Carmen Conde que es una escritora que nació en 1907 de Murcia y a mí esa mujer así como referente a mí me fascina pero claro me hubiera gustado conocerla con 16 años porque creo que además era una mujer pues como lo que reivindicamos lo que hacemos nosotros ahora pero ella ya lo hacía en 1907 que puso en marcha a una universidad en Cartagena que llegó a la academia a la RAE y fue la primera mujer que tuvo su sillón en la RAE que publicó de todo poesía novela fue premio de la Ateneos de Sevilla en los años 80 en fin una mujer con un legado literario y unos poemas preciosos pero que lamentablemente una descubre como la que oh un tesoro no es algo que estuviera que no está al alcance no te hablan de ella en el cole por ejemplo pues a mí me gusta mucho desenmascarar estereotipos y lo hago también mucho en mis obras en lo que escribo lo intento hacer sin que se note mucho pero tengo un punto pedagógico que por mi por mi formación no lo puedo evitar y por ejemplo me fascina dos una de ellas la ha nombrado Nuria que es Sol Juana Inés de la Cruz y la otra es María Zayas que no se diferencian no se distancian mucho en el tiempo pero dijeron dos verdades y en su obra escribían sobre eso en las incoherencias del hombre o sea en la incoherencia del hombre con la mujer por ejemplo hay un poema de Sol Juana que es el que lo conocéis todos que además Juan Valderrama ha hecho una una versión que es maravillosa que no sé si la conocéis que es la de hombres necios es una cosa espectacular y dice hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis o sea la culpáis el hombre que pretende tener relaciones sexuales con la mujer la lía la y al final dice esta no me interesa porque es fácil y luego María María de Zayas o sea que por una cosa o por otra siempre tenía un motivo para no que siempre va a recibir exactamente y María Zayas María Zayas que es una autora que nació al final del siglo XVI muy muy interesante porque esa fue una mujer que escribió desde un punto de vista no religioso no fue casi coetanea de Santa Teresa pero fue y era una mujer feminista y muy reivindicativa y esa por ejemplo decía que como dicen los hombres que la mujer no está capacitada para escribir ni para como decían que la mujer no está capacitada para actividades intelectuales si se les niega la educación si tú le niegas la educación cómo vas a permitir que adquiera esas capacidades para ponerlas en práctica entonces ella elaboró mucho esa idea y ambas bueno hay muchísimas que seguro de las que vais a hablar los demás y como decís la sin sombrero la de todas las de la generación del 27 que no las conocen y pirri así pero tal cual pero pero eso que si estas dos por eso por cómo traen a la palestra el tema de la incoherencia o sea aclárate chaval tú quieres que yo sea una mujer con una sexualidad que practique la sexualidad o que no me lo dices claro porque si no o quieres que escriba o que no escriba quieres que lea o que no lea luego yo a ver yo tengo mis derechos pero no me digas que no soy capaz de leer cuando no me has dado la posibilidad de leer para mí mis referentes como lectora que he sido desde la infancia como todas vosotras pues claro nuestras primeras lecturas eran de autores masculinos Julio Verne Salgari pero cuando llego a la adolescencia encuentro un libro que que todas vais a leer pero que que a mí me impactó de Luisa Mery Alcott Mujercitas aunque sea una cursilada aunque parezca aunque no lo parezca es muy feminista y a mí me sobrecogió la imagen de Josephine la hermana mayor la rebelde la que no quiere casarse que se corta el pelo que le lee en voz alta a las hermanas y que escribe cuentos y que termina publicando a mí con 13-14 años cuando leí esa novela me impactó y me abrió otro mundo como diciendo oh yo quiero ser como Josephine y luego más adelante ya a partir de los 18 años la la literatura de Ana María Matute una mujer con la que he tenido la suerte de coincidir y también fue otra persona que me que me impactó muchísimo como mujer escritora ya en los años 50 se separó el que tiraron la custodia de su hijo tuvo que pasar hambre literalmente pasó hambre pero ella nunca renunció a a a vivir para escribir ¿no? no no escribir para vivir ella vivía para escribir y y son como mis dos referentes el cursilón de la adolescencia y el de la mujer madura pero que que se enfrentan a a todo porque porque lo que tienen en su interior es transmitir esa historia que ellas viven y que se reflejan en un papel y en un libro nos falta por conocer a a esa escritora que ha influido en su vida en su obra no sé de de Aurora pues estaba pensando pues yo eh recoincido con con Paqui con Ana María Matute hace poco además me releí olvidado y dije madre mía que obra que yo digo bueno esto como es no es que además es lo además lo lo leí con a través del oído como yo digo por la biblioteca de la once y y además buenísimo el lector y y y es fantástico vamos yo me quedé lado yo creo que eso es una obra de una vida de esto que tú dices yo eso lo escribo y yo ya me echo a dormir y va a escribir y ya está y después hablando de la recuperación de autora que yo creo que ahora sí haciendo positiva se están haciendo muchísimo trabajo por parte de editoriales pequeñas como Renacimiento Hoja de Lata y otras muchas más recuperación de de autoras ¿no? tanto españolas como como de fuera hay una crítica que se hace ah claro la sacan porque es mujer tú dices o no la publicabas o no la conocías porque era mujer y cuando la recuperan es porque como es mujer bueno pero es que todos los autores masculinos de la generación del 27 eran buenos porque yo ahora me leo algunos poemitas de Alberti y digo joder chaval te podías haber esmerado un poco ¿no? sí pasó justo por ejemplo con Gloria Fuertes ¿no? cuando joder pues es que está sobrevalorada pues habrá cosas que sean muy buenas habrá cosas que la haya hecho regular y otras cosas que sean malas pero bueno así son las obras de todos los autores humanos ¿no? y de esos tan mitificados que tenemos y después hilando con el tema de la recuperación de autoras me sorprendió mucho releer en el editorial Renacimiento Celia en la revolución de Elena Fortun y también uno que tiene sobre su lesbianismo y tal que lo hizo que se llama Oculto Sendero y me parece una autora súper a mí me parece muy interesante ¿no? creo que verdaderamente cuando la lees ves que es una autora de una época y de un tiempo pero bueno eso también me pasa con Lorca ya hay cosas de Lorca que digo ahora seguramente este hombre la escribiría de otra manera y yo creo que esa es la riqueza que hay que recuperar es decir no publicar solo a las mujeres que sean buenas vos tendrás que publicar buenas malas excelentes y malísimas como se ha publicado toda la vida los hombres o todos los hombres que publicaban eran maravillosos maravillosos es como los catálogos de las editoriales todas las editoriales que tú es que ese trabajo claro ese trabajo de recuperación me parece muy importante no solamente por hacer justicia con autoras olvidadas por recuperar toda esa sabiduría que volcaron en sus obras sino que también es importante pensando en el futuro en las nuevas generaciones de contadores de historia porque el peso de empezar de cero con carencia de referente es grande todas mencionabais las cuatro mencionabais que en vuestra formación os hubiera venido muy bien tener referentes femeninos en literatura y sin embargo por lo menos me refiero que se ajusta más a la realidad de la vida hay hombres hay mujeres y no necesariamente por ser hombre vas a tener un referente masculino lo puedes tener femenino y enriquecerte mucho porque te aporta una parte que a lo mejor no es complementaria a la tuya y mujer igual ya hablando así de mi caso personal a mí me como referente suelo sintonizar más con el género masculino porque quizás me aporte a mí algo que es complementario pero eso no quiere decir que no quiera leer literatura escrita por mujeres o quiera tener ejemplos de mujeres por supuestísimo que sí es que yo creo que lo que dice David es un hecho de justicia no por la memoria olvidada sino por las futuras generaciones que deben de tener un horizonte variado y real como la vida misma y allá cada uno con sus referentes los referentes no van a estar marcados por el género van a estar marcados por sus gustos por carencias por necesidades vitales por un sinfín que es lo que cada uno va buscando en la literatura la sensación un poco con el tema de las mujeres y la literatura es como que tú estás en otra liga y no estás en la liga de la Champions tú estás en la liga muchas veces bueno y entonces dicen sí pero está el Modena Grande no sé qué sí pero la cuestión es como una cuestión casi psicológica que tú tienes de que tienes que hacer algo buenísimo tan excepcional para que tú abrirte paso sobre todo también ya y lo unes que hay otros factores que influyen en el mundo editorial de la mujer como por ejemplo la edad tu físico si eres una persona no sé cuánto no sé qué cosas que están ahí que son como percepciones que yo tengo no te puedo decir esto está refutado esto yo me he hecho una investigación y tal pero creo que que funciona un poco así por ejemplo cuando de repente siempre hay una chica joven que sale y vende no sé cuánto y es la nueva promesa de no sé qué ahora por ejemplo que se está publicando mucho más de mujer yo estoy esperando que que no que no que a las de más de 50 nos descubran alguna vez que descubran porque además somos muchas más ¿sabes qué pasa Aurora? que yo ya no me hago yo no me hago historia o sea yo no tengo ambiciones de de hecho muchas veces me fastidia me fastidia el tema de promoción ¿sabes? el tener que promocionarte y todo eso eso hombre si eres muy famosa y tienes un equipo que te lleva todo el tema de comunicación y todo eso está fenomenal pero tirar tener que tirar para adelante con todo lo que una lleva y encima el tema de comunicación cuando una lo que tiene ganas es de ponerse a escribir y de poder soltar esas 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 historias y y tenerte que que meter en en cuestiones de dinero y cuestiones de esas cosas que los que somos más artistas no controlamos nada ¿sabes? a mí eso me fastidia muchísimo y yo ya me he relajado de tal manera o sea yo escribo porque escribo porque me da la gana porque tengo una necesidad pero si alguna vez les da la gana de darme un premio de estos gordos pues que lo hagan pero también lo temo ¿sabes? temo no que me den el premio eso es una tontería me encantan los premios y si son con buena dotación más pero pero todo toda la parafernalia de empresa que lleva eso a mí eso no me gusta nada sí a mí tampoco pero me pregunto si eso tiene algo que ver también con el hecho de que seamos mujeres y de que nos hayan educado de una manera en la que no sabemos cómo enfocar nuestras ambiciones ¿sabes? tengo esa duda ¿sabes? porque a mí me pasa igual yo de la batalla me retiro o sea directamente yo no me voy a pelear no sé yo de la batalla me retiro y digo que a gusto estoy escribiendo pero a la vez siento tengo que reconocerlo cierto coraje y me pregunto joder ¿seré una persona cobarde para no ser capaz de enfrentarme ¿no? a luchar y a defender no Aurora es que no nos han educado en el ego exacto el ego ha sido siempre más masculino que femenino entonces está en nosotros transmitir a las nuevas generaciones y transmitir en los colegios que todas las emociones son universales y que el ego puede ser favorable tanto para el hombre como para la mujer entonces hay muchas más mujeres que escriben de las que publican yo creo totalmente para empezar para empezar publicar no es fácil esto no es que uno dice voy a publicar un libro yo creo que no es fácil ni para hombres ni para mujeres hoy es más fácil porque tienes la posibilidad de autoeditar pero publicar con editoriales no es fácil yo tengo amigos que quieren publicar y son hombres y no les publican de diferentes edades amigas igual no sé muy bien porque yo no soy editor no estoy en el otro lado y no sé por qué pautas se rigen los editores pero no sé vosotras por edad no sé si estamos en la misma generación pero yo del todo de acuerdo del todo del todo de acuerdo con vosotras a que nos educan de cierta manera cuando somos pequeñas pues no lo sé desde luego a nosotras yo estudié en un colegio solo de chicas en los años 80 hasta los 90 los chicos entraron ya muy tardíamente en el centro es un colegio de religiosas en un barrio de perfil conservador o sea digamos que supuestamente todas las papeletas para que te hubieran cortado las alas o te hubieran enfocado hacia una forma y nada más lejos nada más lejos siempre los mensajes eran pues de absoluta normalidad y de estudio de formación de formación de convertirte en una profesional no se contemplaba otro horizonte de hecho para las niñas de mi generación y ya te digo en estas circunstancias que he descrito anteriormente para que para que se entienda y las que me preceden las que me preceden en edad por ejemplo mis tías se educaron en el mismo colegio y todas han sido universitarias con carreras profesionales entonces yo no sé hasta qué punto cuando escucho esos comentarios como los que estáis haciendo que no dudo que haya sido vuestra vivencia pero del entorno más próximo y de lo que yo después encuentro en la universidad es verdad que estoy hablando bueno pues de mujeres que llegan a la universidad pero ya os estoy contando toda la trayectoria es que yo creo que ha habido como una especie de retroceso es como una revictimización yo asisto muchas veces perpleja como una revictimización de la mujer que no puede hacer lo que realmente quiera pero hay un error en este país en que nos han dicho que la clase media es la clase trabajadora y la clase media no es la clase trabajadora la clase trabajadora son las clases bajas y en las clases bajas las mujeres no podían ir a la universidad perdona que te diga sí bueno pero en mi facultad de periodismo te puedo asegurar que había mucha gente de unas condiciones muy muy humildes entonces no no yo no he sido humilde yo soy familia de clase trabajadora en la primera que fue a la universidad fui yo claro pero te quiero decir que mi abuelo ha sido un hombre analfabeto hasta los 20 años que aprendió a leer por sí mismo pero te digo estar en el lugar en el momento justo estabas ahí había un colegio un colegio de religiosas que se ocupaba de que las chicas tuviesen formación y que fuesen a la universidad date cuenta que la iglesia muy bien muchas veces ha tenido comportamientos que han cortado alas pero también fíjate que era un reducto era un reducto donde las mujeres podían desarrollarse porque fíjate Teresa de la Cruz o Sor Juana todas estas mujeres que entraban en los conventos se libraban de lo que era el patriarcado y de todo y de todos los condicionamientos que tenían que tener dentro de sus casas y tenían la capacidad de aprender a escribir de aprender a leer y de desarrollarse intelectualmente claro pero en los años 80 en España cualquier mujer que quisiera tener una formación la tenía a su alcance no no me puede decir que no eso no me puede decir mira yo quería decir no es verdad yo fui a la universidad yo fui al colegio yo fui al colegio yo tengo 52 naciendo en el 68 y yo estaba en la clase de niñas yo entré en el colegio en el 74 pues hasta los 82 justamente estuve yendo a la EGB y en mi clase era solo de niñas hasta sexto éramos 40 niñas hace poco tuve la posibilidad por una historia de reunirnos bastante de nosotras a la universidad de 40 que éramos en una clase hemos llegado a la universidad cuatro 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 personas o sea yo creo que a mí me hubieran dicho con 11 años que yo iba a escribir una novela y me quedo digo no será otra la que escriba la novela porque yo yo como voy a escribir no sé si me entendéis porque es el horizonte pero que no no podemos obviar que la educación el libre acceso a la educación y la obligatoriedad de estudiar hasta octavo de GB luego de octavo de GB te ponían todos los impedimentos del mundo y si acaso ir al instituto vale pero luego ir a la universidad mi padre se tiraba de los pelos de pensar que yo fuese a salir del redil irme a ver qué tipo de diploma me vas a traer y no solo eso sino además el dinero mis padres no tenían dinero para mandarme a la universidad bueno yo he estudiado con beca sabes lo que te digo que no es que sobrara lo que es la clase baja trabajadora te digo que no era fácil yo ahora mismo presido una asociación de mujeres universitarias y las mujeres universitarias que conozco son mujeres que han tenido posibilidades si es verdad que lo han trabajado eso es otra porque por ejemplo una de las obras en la que yo estoy trabajando bueno que he terminado ya estaba presentando esa premio es de una gente de la familia Panero no sé los poetas de la familia Panero esta gente tuvieron todas las posibilidades del mundo de hacer todo lo que le dieron a la gana y lo que le dieron a la gana fue de generarse y destrozarse a sí mismos así que pues sí muy probablemente porque aparte de tener las posibilidades hay que luego trabajar pero que hay que tener las posibilidades te lo digo si no es muy difícil porque incluso si tienes las posibilidades puedes tener unas posibilidades hasta un punto de vista hasta un punto mediocre yo me veo en comparación con muchas de las mujeres que yo trato aquí en Marbella que son mujeres que saben cinco y seis idiomas y yo las miro y digo vale de acuerdo pero yo no he tenido la posibilidad de hablar ni dos que yo me entré en la escuela de idiomas con 38 años para estudiar inglés que es que eso eso de que te lleven a la extranjera a estudiar eso en mi familia no se pasaba ni por la cabeza no hombre claro yo ya te digo yo todo lo he hecho con becas entonces verás no te estoy hablando desde la élite ni muchísimo menos yo yo estoy encantado de escucharos es una gozada escucharos debatir además con tanta pasión pero mi trabajo aquí es seguir provocando el debate y seguir avanzando y sacando temas de reflexión esta vez con ayuda del compañero Luis Gresa que pregunta por el chat en la discapacidad visual os supone una dificultad añadida para abriros para triunfar en el mercado editorial tenéis la sensación de que tenéis que demostrar más que el resto estáis en pie de igualdad que el resto de escritoras yo creo que sí vamos a ver cuando yo escribo no se me nota nada en el Word en el en el archivo que no veo un pimiento o sea si no me ves que tengo la ampliación de pantalla y que la mayoría de lo que leo es en audio pues la verdad es que lo que sí es cierto es que es que uno uno escribe lo que es y entonces eso es importante porque yo por ejemplo en mi libro Quimera Bipolar hay uno de los personajes es una especie de detective ciego entonces a alguien que no tenga contacto con este con este problema no se le va a ocurrir poner un detective ciego o muchas veces cuando hago poesía en el confortable armario de las galletas que ganó el tiflo de poesía pues ese si tú lo lees sabes que me pasa algo en los ojos porque además yo te estoy contando te cuento imágenes imágenes que solo puede tener uno que ve poco ¿no? entonces a ver es que mucha ignorancia claro en nuestro caso yo creo que que el hecho añadido de ser ciego como como ha dicho Ana no 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 se nota ¿no? cuando cuando escribimos o cuando te presenta un premio literario pero luego cuando se enteran claro que que impacta mucho incluso te llegan a hacer preguntas de bueno ¿y cómo lo has escrito? te lo habrán escrito entonces que hay tal ignorancia en la sociedad general que creo que es nuestra obligación pues transmitir que en nuestro caso el ser ciego es una característica más como ha dicho Ana ¿no? claro que que uno escribe desde dentro y escribe lo que es lo que ha vivido lo lo que se imagina lo que ha soñado y lo que ha leído pero en nuestro caso la característica de ser ciego es algo añadido como puede ser vivir en un ámbito rural o vivir en un en una ciudad eh a mí lo que me me sigue sorprendiendo es que la gente se sorprenda de que una persona ciego pueda pueda escribir la pregunta no iba tanto referida al hecho de escribir como a la relación con la industria editorial que si de alguna manera entendí yo de la pregunta que hacía el compañero si de alguna manera eh condiciona vuestra relación con la industria editorial a ver en mi caso yo creo que soy escritora yo soy lectora si te defines como lectora aunque haya sido yo soy lectora yo no soy escritora y claro a mí en mi caso pues me ha favorecido evidentemente porque mi libro se titula La lectora ciega y en mi caso el hecho de que una importante editorial se interesara fue precisamente la paradoja de que una persona ciega se dedique al voluntariado lector y a leer en voz alta para otras personas entonces claro yo no me considero escritora yo soy lectora y contadora de historias por eso estoy hoy aquí pero admiro muchísimo a mis compañeros y seguro que sí tienen más trabas yo sí que quería contar una cosa espera Aurora un segundo espera un segundo que ya que lo dices David hay una cosa que sí te tendrían que hacer oídos las editoriales y es que sé que sale más barato editar un libro en letra pequeñita pequeñita pero que hay más gente se amplía el número de clientes si la ponen más grande Aurora hija perdona no pasa nada yo sí quería contar que por ejemplo cuando a mí se ha hecho referencia cuando por ejemplo fui finalista del Nadal escritora con discapacidad visual finaliza en el Nadal y tal a mí sí me llamó gente que publica así bueno que publica en editoriales me dice oye eso no te hace ningún bien porque es como si volvemos al tema del valor de lo literario parece que si lleva acompañado cualquiera de las etiquetas pues ya lo literario baja no sé si me explico y por desgracia yo es que me siento a veces con el tema de las etiquetas que por cierto las odio las odio profundamente como estos posts cuando vas pegando un postis encima de otro que te queda así un taco horrible que tú dices esto como lo cuadro pues a mí me pasa eso porque soy mujer mi pareja es una mujer por lo tanto etiqueta de lesbianas tengo una discapacidad visual no sé si me queda alguna más sí pues ya si te ponemos pues soy andaluza de cara afuera o más de 50 entonces llega un punto en que tú dices parezco un postis en el que vas pegando una etiqueta sobre otra y para claro pero como te escapan o sea te vuelves yo en ese sentido entiendo por ejemplo una escritora como Elena Ferrante que lo mismo no es una escritora es un escritor o lo que sea pero yo creo que el anonimato te permite esa libertad de que los demás no te juzguen más que por lo que escribes que particularmente es lo que a mí me gusta de la literatura disfrutarla venga de quien venga y de como sea y lo que me encantaría es que la gente que leyera lo que yo escribo lo valorará por lo que he escrito no ni por lo que yo soy ni por lo que dejo de ser pero en este mundo eso es muy difícil porque las etiquetas a la vez son unos ganchos comerciales fantásticos entonces como el pez que se muerde la cola en un momento dado por tu esa etiqueta de discapacidad mujer o señora de más de 50 te pueden dar la oportunidad de publicar en no sé qué sitio y en eso del mundo vivimos estaréis de acuerdo conmigo en que escuchar historias leer historias sana de alguna manera nos ayuda a lidiar con nuestros propios demonios internos con nuestros propios fantasmas contar historias también es terapéutico también sana contar historias como es vuestro caso ¿lo es para vosotras? bueno yo por eso vamos para como por una necesidad de expresión así que indudablemente está la expresión de la escritura que cura y los psicólogos utilizan los relatos y muchos ejercicios con sus pacientes precisamente escribiendo escribiendo cartas escribiendo cuentos y claro claro que sí porque es una vía de de expresión y de catarsis para después catalizar esas emociones o esas cosas mal digeridas en fin se vio durante el confinamiento la cantidad de gente conocida o no conocida que escribían diarios del confinamiento porque era una auténtica necesidad era vamos escribir es terapéutico claro que sí no lo sé yo hay días hay días que creo que no estoy ahora escribiendo una novela y hay días que digo ¿y esto para qué lo hago yo? esto es un quebradero de cabeza no lo sé no lo sé yo creo que lo que cura a veces es conectarse con uno mismo y creo que las historias permiten bueno la historia creo que el arte en general porque antes cuando hablábamos con no creo creo que hay un vacío de las historias de las mujeres en el arte y lo que las mujeres han empezado en el arte es como si hubieran de un plumazo no estuvieran ahí y han estado claro que han estado entonces yo creo que lo que conecta es el arte o sea del arte es la capacidad para conectar con eso que tú que tú no ya no entiendes sino con preguntas que ni siquiera te ha llegado a formular para mí eso es lo lo más interesante de escribir no es sanarme yo creo que me vuelve un poco más loca sino cuando me enfrento a un texto que quiero escribir digo pero al preguntarme por qué esto es importante para mí esta historia y que a lo mejor y compartirla con otras personas en un futuro que es lo que que pregunta a qué pregunta no estoy llegando no sé si y esa conexión yo creo que es lo que nos equilibra Aurora es muy gracioso porque porque es verdad yo escribo pero a mí para mí escribir no es fácil o sea no supone un momento de tranquilidad de placer no para mí supone como como si me sacaran como si me lo sacaran de dentro y fuera un cable lleno de espinas así así no así me lo voy sacando y hace daño pero si es verdad que luego tiene un efecto que yo con el tiempo mientras más escribo y más me conozco a mí misma y más me tolero porque yo soy muy perfeccionista y hay cosas que empáticamente le aguanto a los demás que no me ha aguantado a mí nunca y que sacándolas en un personaje las normalizo ¿sabes? y acabo bueno yo creo que cada vez me llevo mejor conmigo misma y es gracias a eso a que me estoy sacando todo el alambre de pincho de dentro aunque arañe que me araña todos los días me araña es una cosa porque porque escribir hay gente que dice que escribe con placer yo no yo escribo con dolor siempre escribo con dolor si te escuchan a Neugenia Aurora si os escuchan jóvenes mujeres con aspiraciones literarias yo no sé si van a acabar desarrollando una carrera literaria después de escuchar la pintura que se dediquen a la pintura tanto dolor causa la no 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 para mí no es dolor para mí es no para a mí lo que me gusta es como lo voy a comparar con una cosa así que acaba de pasar que es la feria de Sevilla a mí lo que me gusta es como cuando voy a la feria o algún sitio que estoy especialmente a gusto y de repente ya no siento el tiempo ¿no? no sé si os ha pasado alguna vez tú dices hostia ahora estoy a gustito ¿no? eso ocurre alguna vez ese momento de completa de que no levanto no no dejo de estar conectado con la pantalla con lo que estoy escribiendo con tus manos en el teclado y ahí y el tiempo ha pasado y tú no sabes cómo y estabas en otro mundo justamente donde te toques para mí para mí eso yo no sé si es por eso te digo no sé si es la palabra es terapéutico para mí es eso una conexión con con algo completamente misterioso ¿no? con un mundo que se te descubre a través de ti que tú no sabías que estaba ahí y en ese sentido a mí me parece precioso ¿no? pero no no es dolor es que para mí es trabajoso y que en un momento dado es mágico es una magia esa fluidez ¿no? claro y en el momento en el que te metes en ese momento de inventar la historia estás viviendo otras vidas entonces aunque claro que cuesta que nadie piense y vosotras que tenéis más experiencia que nadie piense que escribir es muy difícil y exige mucha hora y mucho esfuerzo y mucho sudor y hasta lágrimas pero es vivir es vivir una experiencia mágica claro y después hay otra cosa que por ejemplo yo sí soy muy perfeccionista con los textos y demás entonces hay un punto en que yo digo a lo mejor yo qué sé me llevo media hora con un adjetivo ¿no? y tú dices ¿y esto lo va a leer alguien así? y yo siempre me acuerdo creo que era Santa Teresa que decía la misma paciencia que yo he invertido en escribir inviértela tú en leer hijo mío es como cuando alguien quiere elogiar tu libro y dice me lo leí en una tarde y tú te quedas por dentro gracias pues hablando de adjetivos Aurora hablando de adjetivos me acuerdo que según he estado mirando cosas para preparar la mesa una de las cosas que llamaba la atención en un estudio que se ha hecho es hay alguien que ha estado contando los adjetivos que se asociaban a la mujer en la literatura por ejemplo en obras y los que se asociaban a hombres ¿no? y los que se asociaban a mujer una gran cantidad de ellos tenían que ver con el físico y los que se asociaban al hombre casi todos tenían que ver con las capacidades para que veas que que son es sutil es algo muy sutil esas cosas que yo decía muchas sutilezas que hay ahí en el lenguaje que no nos damos cuenta que creemos que hemos ganado la batalla pero que va y que refleja el predominio del hombre heterosexual en la literatura que se publica claro y la misoginia por ejemplo me acuerdo que me empecé a leer un ensayo de Nabokov de Vladimir Nabokov que es fantástico como crítico y tal pero de una misoginia alucinante entonces cuando llegó me parece que era a Jane Austen o algo así entonces todos utilizaban una serie de adjetivos para los varones pero cuando llega a ella dice su literatura es un pofrecito de joyas brillantemente tallado hasta el mínimo entonces tú dices a ver eres un escritor maravilloso pero hijo mío claro yo que sé que te da coraje y hasta cuando se juzga la literatura las reseñas literarias yo creo si se hiciera un estudio se vería que se juzga de otra manera y con adjetivos distintos y desde un punto de vista una literatura íntima y pasa una cosa Aurora que cuando cuando alguien te lo dice o cuando lo lees ahora tú la próxima vez que te pongas a leer te empiezas a dar cuenta y dices ostras 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 pero es verdad esto como es es un como una manera de socializarte así 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 y que no puedes escapar de esa manera porque si desde pequeño te estaban hablando de esa forma ¿cómo vas a escapar? claro es lo que decíamos al principio de que siempre nos decían el hombre primitivo pintaba en las paredes de las cuevas se te queda es que no te imaginabas que podía haber alguien con tetas allí poniendo las manos en la cueva disfrutando como una loca claro os digo una cosa a mí esta hora y media se me va a hacer súper corta ya os lo digo ya os lo digo pero son las siete y cuarto vamos animo hablamos un montón no no pero es súper interesante escucharos hablar con tanta pasión sobre literatura es algo que a mí me están encantando y que estoy seguro que a quienes nos oyen también animo a quienes nos están viendo nos están oyendo a plantear preguntas a través del chat que en los últimos minutos dedicaré me dedicaré a planteárselo a las ponentes en esta mesa pero a mí me gustaría también y es algo que de lo que hablaba Isabel Viruet al inicio que es el papel de las mujeres contadoras de historia no solamente en literatura escrita literatura publicada sino también la contadora de historias orales yo creo que en nuestra familia existe entonces tenemos a nuestras particulares seres aves que son nuestras abuelas nuestras tías nuestras madres que nos cuentan historia que están en el espacio íntimo muchas veces en el espacio doméstico pero que están cargadas de sabiduría de valores y de efectos con una carga también de control social como señalaba desde mi punto de vista también Ana Eugenia al principio pero ¿os han influido alguna de vuestras mujeres en la familia? ¿os han influido específicamente para vuestro mundo a la hora de contar historias? Totalmente mi madre vamos yo cuando si me dices alguien que hay en mí me haya influido es mi madre vamos o sea una capacidad para contar historias y y de emocionarte y a la vez morirte de la risa también o sea todas las mujeres de mi familia han tenido un arte especial contando historias pero mi madre era para que os hagáis era una persona analfabeta una mujer analfabeta pero cuando mi madre trabajaba en los almacenes de aceituna de aquí del aljarafe de Sevilla metiendo trocitos de pimiento en una aceituna porque eso se hacía manual o trocitos de anchoa pero sí sí se hacía manual y entonces eran mesas enormes llenas de mujeres porque tenían las manos pequeñitas iban metiendo la anchoita o lo que tocara en el agujerito de la aceituna bueno pues mi madre eso me lo ha contado un montón de gente porque claro me lo contaba ella y yo decía ¿qué me vas a contar tú? y me decía lo que había tortas por sentarse en torno a la mesa que estaba tu madre porque era morirte de risa desde que empezábamos a trabajar hasta que terminamos o sea era una contadora de historias natas o sea yo no he visto nada igual entonces yo creo que más que mi madre a mí nadie vamos en fin esa es mi experiencia perdona Aurora si no no ya he terminado yo si me lo si me lo permitís como ya he hecho una declaración de que no soy escritora soy lectora había escogido un fragmento si David no le importa que lo lea dura un minuto del libro que ahora se ha puesto de moda pero nadie sabe la hora los años la hora de estudio y el esfuerzo que Irene Vallejo lleva sobre sus espaldas para haber escrito el infinito en un junco que se ha como un bestseller cuando nadie daba un duro porque un ensayo como ese tuviera éxito cosa que a mí me alegra fue un libro que me salvó del confinamiento y me alegro muchísimo del éxito que ha tenido entonces hilando utilizando esa palabra que ella utiliza hilando con lo que contaba Aurora de las madres que cuentan pues voy a leer un breve fragmento de esa preciosa obra El infinito en un junco del capítulo que se titula Mujeres que tejen y cuentan y dice así mi madre me leía libros todas las noches sentada en la orilla de mi cama el lugar la hora los gestos y los silencios eran siempre los mismos nuestra íntima liturgia mientras sus ojos buscaban la página donde la víspera abandonamos la lectura la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos incluidos de la noche aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional después he aprendido que todos los paraísos son así humildes y transitorios desde tiempos remotos las mujeres han contado historias han cantado romances y enhebrado versos al ardor de la hoguera mi madre desplego ante mí el universo de las historias susugadas y no por casualidad a lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos creo que esos son diferentes para todos nuestras madres contando los cuentos gracias Paki bueno yo con respecto a esto yo tengo dos experiencias que contaros con respecto a las contadoras de historia de mi familia y las dos son de mi madre mi madre me ha marcado a mí absolutamente y me sigue marcando con 82 años que tiene ahora me la van a poner de las rodillas me la voy a traer a casa así que voy a quedar marcada para siempre porque es un carácter indómito así que importantísima pero un carácter indómito bueno pues ella me contaba cuando era pequeña un cuento que se llamaba La ratita presumida y La ratita presumida a mí me hacía llorar yo lloraba porque La ratita presumida no sé que se había puesto unas cintas en el pelo y se había ido a ver el mundo y luego de repente empezaba a llover y la ratita no tenía donde dormir y no tenía donde comer oye que yo que yo decía que yo me voy a ir de mi casa con el frío que hace afuera así es que era absolutamente socializador para que no te salieras del reviv paradójico madre del amor hermoso y yo lloraba con ese cuento de verdad no se me quitará mi hermano además se partía de risa mamá cuéntale la ratita para que llore mi hermana y luego bueno como os he dicho he escrito mi último libro que está a ver si alguien me lo premia o me lo publica o algo así que se llama El desencanto del desencanto que tiene que ver con la historia de la familia Panero y de las posibilidades que tuvieron ellos y de toda su historia de sus poemas y de toda una me he acordado cuando ha dicho la investigación que ha hecho la autora de Irene Vallejo yo llevo cuatro años trabajando en ese libro hacer un libro bien fundamentado es un trabajo increíble bueno pues eso tiene que ver con eso y esa parte muy fundamentada muy estudiada muy trabajada muy investigada pero la otra parte es todo porque es una especie de comparación con lo que es la trayectoria de mi familia porque la familia Panero fue considerada como el ideal de familia del régimen del franquismo y entonces yo cuento la historia de mi familia pero la cuento a través de las palabras de mi madre de todas esas historias que me ha contado mi madre de lo que ocurría de cómo primero vinieron cómo primero hubo un montón de tumultos en el pueblo que si los anarquistas que si los socialistas que si no sé cuánto luego el golpe de estado luego cómo los maquis se fueron a la sierra cuando dieron el golpe de estado cómo aparecieron los moros en la guardia mora de Franco todo eso contado por mi madre porque yo no tengo otro 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 referente que ese eso no está escrito y cómo eran las cosas en el pueblo cómo qué hacían cómo se divertían cómo hacían cómo era la vida de la familia y eso y todo eso los referentes son absolutamente las historias que me ha contado mi madre siempre mi madre era una contadora buenísima de historia además os digo que es un personaje increíble o sea te podías partir de risa o llorar pues yo yo tenía todos los extremos yo era muy sensible mi madre decía pero por qué lloras porque soy sensible yo lloría lloraba con la ratita presumida y con cuando me contaba que 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 unos los maquis se fueron a la sierra y bueno pues para eran personas que que se resistían al régimen y hacían sus delitos y toda su historia y para acabar con ellos pues los fueron matando poco a poco y mi madre se acuerda cómo los traían muertos cargados encima de los burros sangrándole por las manos que ella lo veía y esas cosas pues me las ha contado mi madre y las escribo porque me las ha contado ella claro ya vamos vamos llegando al final pero que estoy leyendo mira yo estoy leyendo ahora la odisea porque y no sé en principio no era un libro que yo tuviera previsto leer pero yo creo que llega un momento de la vida de uno que ya no te conformas o ya no te valen los referentes los escasos referentes que tuviste acerca de una obra como esa y de repente me ha interesado y acabo de terminar un libro de un judío ultraortodoxo de Nueva York que se sale de la secta la secta que es un pueblo que está como a 40 minutos de Nueva York ahora en los años 80 y ha sido también muy interesante por todo lo que implica de romper con una tradición que para él no tenía sentido y que es condenado al ostracismo después de dejar ese pueblo donde él creció y donde nunca se había cuestionado nada hasta que de repente se lo cuestiona todo yo comencé el año pasado a retomar a Galdó donde lo había dejado me propuse continuar o si no abarcarlo todo intentar leer la mayor parte posible de la obra de Galdó y bueno es casi infinito ahora mismo voy por Doña Perfecta y me quedan y me quedan y me quedan de los episodios nacionales he leído solo 4 o 5 y me quedan y me quedan y me quedan así que yo creo que tengo lectura hasta que el fin de mis días y suelo combinar siempre igual que Nuria algo clásico o también del siglo XIX me gusta mucho de leer también que leo a lo mejor la que genta de vez en cuando o Ana Karenina esa grande o Crimen y Castigo y con literatura actual con las últimas novedades ahora estoy leyendo un libro de un autor de novela negra se llama Benito Olmo y el libro se titula El Gran Rojo y bueno por cercanía por amistad con el autor siempre combino algo clásico y alguna novedad yo es que estoy escribiendo bueno hoy no hemos pisado Aurora dale dale nada yo es que ahora como estoy escribiendo pues estoy entre documentarme que tengo que documentarme porque es una historia durante la guerra de los inicios de la guerra fría en Moscú con lo cual no sé nada de nada con lo cual he tenido que ir poco a poco y estoy con un libro de una una agente sonia la historia de una espía vaya y después como para cocinar me pongo El Quijote la segunda parte la estoy revisando también con la gran suerte que tenemos ahora de poder tener en la table El Quijote y mientras cocino me lo voy escuchando y claro me meo de la risa con las ocurrencias de los dos personajes y en eso estoy en ese la biblia también me ha dado por leer últimamente cosas de la biblia no sé más o menos eso por ahí pues yo empecé en el en el confinamiento bueno yo he leído mucho siempre leo muchísimo y tengo dos o tres libros ahí siempre entre medio por lo que tú dices algunos que estén escritos en grande que cuando ya no puedo más pues me paso al audio y así andamos y entonces tengo un club de lectura precisamente que empezó siendo un club de lectura galdosiano que hemos leído casi toda la obra de Pérez Galdón y y entonces en el confinamiento me dijeron vamos a leer algo que sea divertido algo que que nos desiniba o que nos desiniba que no sé que nos relaje madre en que estaré pensando y y nada y a una se le ocurrió un libro que yo digo bueno que tontería más grande por eso decía lo de los animalitos es el mi familia y otros animales de edad divertidísimo es buenísimo y es además una trilogía pero es que ya bueno ya cuando nos han empezado a dejar a salir a la calle hemos dicho bueno vamos a volver a leer y pues vamos a leer al hermano y entonces estamos leyendo Justine de la del del el cuarteto de Alejandría que que es un grupo de libros que es bastante más serio y también como os he dicho antes estoy leyendo la mujer justa de Sándor Maray que es un libro impresionante como puede saber tanto Sándor Maray del ser humano y del ser humano hombre y del ser humano mujer muy interesante ese libro aparte de que sorprendente los personajes son sorprendentes como está contado por el chat Carlos Gordillo reivindica la figura de Ángela Ruiz Robles que es una mujer de la que yo no tenía noticias ni yo es escritora maestra e inventora leonesa que fue precursora del libro electrónico nació en 1895 ha leído un artículo sobre él qué cosa sabéis que estoy reivindicando yo últimamente estamos haciendo una campaña con un grupo de gente que se llama Inspirance Girls y bueno he hecho una conferencia para niños y adultos y es Mileva Marik no sé si la conocéis Mileva Marik fue la mujer de Albert Einstein y ella era una física matemática increíble maravillosa que sabía mucho más de física de matemática que él y además cuando se describió la teoría de la relatividad Albert Einstein estaba trabajando en la oficina de patentes y ella estaba en casa con todos los cálculos todas las cosas claro cuando entregaron a la revista Alemania que es donde se publicó todo el trabajo firmó Albert Einstein y no y no le puso que ella había trabajado luego el matrimonio se fue a pico porque él se casó con una prima y a ella la borró del mapa es que es que también podríamos dedicar una mesa redonda a la situación de la mujer en la ciencia y bueno sí por supuesto increíble creo que podríamos hacerlo en una de estas fechas en una de estas tardes lluviosa a mí me gustaría que le diéramos paso a Ray Ruiz que nos pedía la palabra hace ya un ratito a través del chat porque le gustaría plantear directamente alguna cuestión a nuestras autoras nuestras contadoras de historia hola buenas tardes ahí está sí en primer lugar daros las gracias por este rato que nos habéis hecho disfrutar yo soy un gran lector un ávido lector y la verdad es que me llama mucho la atención este panorama que se nos ha trasladado y ya adelanto que no digo que no se ha acertado de que la literatura puede resultar un reflejo más de esa sociedad machista que por desgracia venimos arrastrando de años atrás y que estamos intentando solucionar en los últimos años pero es que son infinidad de imágenes las que se vienen a la cabeza yo creo que sí el lector se hace eco de que habían tetas pintando figuras rupestres en las cuevas en la época pictórica y tenemos una saga de literatura no recuerdo si es la saga del oso cavernario famosísima creo que hay una apología y un interés extremo en presentar a la mujer en un plano de igualdad porque yo soy un ávido lector de literatura fantástica y cada vez más son los autores que usan el género femenino para establecer los personajes protagonistas sobre los que giran todas sus historias creo que hay un abanico de escritoras fantástico y muy plural y luego también considero ya te digo es que es un batiburrillo que tengo en mi cabeza considero que sí que existe una lectura dirigida para un público determinado creo que sí hay lectura para mujeres creo que sí hay lectura para hombres creo que sí hay lectura para todos los públicos y así podría particularizar en todo porque entiendo que por ejemplo un libro un libro escrito por ejemplo para padres y padres me refiero a varones donde un pediatra sea hombre o sea mujer traslada unas pautas para los padres en la educación de sus hijos y lo mismo por ejemplo para madres madres que se van a enfrentar a un primer embarazo esa lectura es claramente dirigida a un público femenino masculino o del género que sea entonces de verdad que me siento un poquitín así abrumado porque pensaba que la literatura se escapaba de ese conflicto que por desgracia hemos heredado de ese machismo tan tan ultrajante y que tanto daño ha hecho y que nos hace a los que hoy nos ha tocado atacar y solventar esta situación y de verdad me gustaría volveros a trasladar esa cuestión porque es verdad que se me ha generado de verdad consideráis todas que la literatura es machista es que sin querer quitaros la razón Dios me libre pero sí que me muestro después de escucharos sigo pensando que no que no estáis bueno las que hayéis trasladado esa idea que no no es la más acertada creo que la literatura es muy pura la literatura es literatura en el sentido incluso de que hablábamos incluso de la posibilidad de acceder a una formación que ayudara al día de mañana a escribir por ejemplo también ha salido ese tema es que creo que para ser escritor seguramente una formación ayudará pero creo que cualquier persona puede ser escritor independientemente de la formación o de los estudios que tenga y para prueba un botón o sea hoy tenemos grandes escritores que son matemáticos que son filólogos que son abogados que son nada desde el punto de vista formativo no sé si me explico entonces de verdad me gustaría a ver si si conseguís trasladarme algún mensaje porque la verdad que me he venido un poco abajo al ver que un mundo que yo intuía libre de etiquetas vale si que presenta a nivel a nivel amplio esa situación yo creo que no hemos dicho que la literatura sea machista la literatura es literatura sin etiqueta pero si es machista la industria editorial que se mueve alrededor de la literatura son cosas distintas creo yo yo de hecho creo que lo que he dicho ha sido que que da igual que que se escriba desde el punto de vista de una mujer de un hombre de una persona con discapacidad porque todos somos diferentes cada uno tiene sus particularidades y no y las particularidades no solo es el tema del género sino también otras muchísimas cosas donde has nacido donde donde has si has leído mucho o poco ya si si tienes estudios universitarios si no los tienes o si te has formado por ti mismo que no quiere decir que 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 tu formación no tiene por qué ser una formación reglada pero a lo que estaba diciendo tú Rafael o como te llamas Ray que aunque no tenga formación reglada pero una persona que no ha leído mucho y que no ha hablado del tema de la literatura es muy difícil que escriba bien porque escribir es difícil escribir requiere un trabajo continuo todos los días y un continuo de lectura y un continuo de ver qué hacen otros y un continuo de hacerte sensible y de esa sensibilidad luego saberla llevar a un papel con palabras eso no es fácil y a ver yo creo que sí es necesaria la educación lo que no es a ver en estos momentos de hoy en día sí que tienen las mujeres acceso a la universidad a los colegios y todo eso en nuestros países en otros no en otros en otros las cogen y le ponen un velo y le ponen un no sé qué desde que son unas pequeñas y esas son unas cachos de carne y se acabó o sea que sí que es importante tú te crees que una chica en Afganistán que no la han dejado ir al colegio ni la han dejado tener experiencias en la vida ni leerla siquiera en los libros puede ser una buena autora si no tienes si no tienes experiencia aunque sea vivida de manera vicaria a través de los libros ¿qué vas a contar? Me viene ahora a la memoria al hilo de lo que tú decías una autora china lamento no recordar su nombre escribió un artículo sobre ella hace varios años que es una chica que ha vivido en un entorno muy aislado tiene una discapacidad y escribía escribe poemas y saltó se hizo su obra conocida gracias a las redes porque consiguió esa ventanita de proyección y yo creo que para escribir lo que tienes que tener es el talento indudablemente una formación pero no creo que necesariamente tengas que tener una enorme o extraordinaria formación para escribir hay veces que hay talentos que bueno el otro día estábamos celebrando el día del libro en Sevilla y nos presentaron a una chica de 15 años que bueno la formación que puede tener una niña de 15 años es la que conocemos todos 15 años creo que estará en tercero cuarto de la ESO cuarto de la ESO más bien y es extraordinario los versos que nos leyó es extraordinario evidentemente su formación habrá sido a través de la literatura a través de la lectura entonces alguna formación no necesariamente de primera mano la literatura tiene ese don de hacernos vivir muchas vidas a través de la palabra y al contrario Nuria yo he sido durante años miembro del jurado del certamen literario de la Universidad de Cádiz y algunos universitarios incluso algunos doctorandos han escrito unos relatos pésimos o sea que yo no estoy hablando de la generalidad y viceversa no estoy hablando de la generalidad estoy hablando del talento que tiene natural muchísima gente para escribir y lo tiene sí pero por eso que estoy de acuerdo contigo que no hace falta una gran formación es que te había entendido lo contrario no, no, no al contrario que en ese en ese jurado se han presentado ya te digo incluso doctorando que han escrito o algunos relatos ah bien, bien ahora te entiendo una breve de ficción y que bueno que es que te echaban para atrás y seguramente esa chiquilla de 15 años hubiera ganado uno de los premios sin ser universitaria hombre, lo que sí que es verdad que pasa con la escritura yo sí que he hecho un curso de un máster de escritura creativa que consideré en un momento dado que me venía bien sobre todo para conocer gente y para estar al día de determinadas cosas que yo estaba yo venía del mundo de la intervención social comunitaria y bueno quería escribir y me pareció una buena manera de empezar y sí que descubro hace poco he sido también jurado de un premio y me llama la atención que hay mucha mucha creencia en que se necesita en el talento natural para escribir pero por ejemplo no para pintar o para hacer cine o para hacer música nadie dice ay pues me voy a presentar a un concurso literario de zambomba yo que sé y sin embargo el de escritura pues tú dices pues nada yo escribo cualquier cosita porque entonces se le ocurre componer una ópera porque yo creo que claro esos ejemplos que han mencionado la pintura o la música o la escritura el común de los mortales sí ha tenido acceso a la escritura porque no nos enseñan música en la escuela bueno aquí en España en otros países la realidad es muy distinta el lenguaje musical está codo con codo desde niños en la escuela entonces claro la gente sí se siente que maneja la herramienta de la escritura pero no es verdad cuánta gente cree que escribe bien pero no es verdad cuánta es que la gente se llena de ego pero tú luego ves pero eso pasa mucho con los ilustradores a mí no se me ocurre ilustrar mis novelas porque no sé vamos en primer lugar no veo bien vamos porque yo escribí hablabais hablabais de hablabais de pintura ¿sabéis cuántas obras de mujeres están expuestas en el Museo del Prado? muy poquito serán 20 o 30 menos seis seis pero eso da para otra tarde de charla porque la hora se nos está echando encima la hora se nos está echando encima y habíamos prometido a Isabel que seríamos puntuales creo que ya va creo que ya va a tomar la palabra para cerrar la tarde si no me equivoco ¿verdad Raquel? sí estoy aquí estoy aquí David perfecto que calladita es verdad bueno gracias gracias a los cinco David Nuria Paqui Aurora Ana de verdad millones y millones de gracias a mí se me ha hecho muy cortito he visto que habéis disfrutado he visto reír me habéis hecho reír me habéis emocionado y supongo que que a todo el mundo que estaba escuchando hemos estado cerca del centenar a veces el momento lo hemos superado momentos muy pequeños pero sí que es verdad que no hemos movido entre los noventa y tantas personas conectadas que a su vez tienen conectadas a otras personas disculpad os pido mil disculpas porque no hemos podido dar la palabra sé que hay la mano levantada pero nos comprometimos con nuestras ponentes y con David que lo han hecho generosamente sin pedirnos nada a cambio a que no excederíamos la hora y media por lo que lo dejamos aquí si tenéis interés y queréis alguna pregunta me la hacéis llegar y se la hacemos llegar a ellas sin lugar a dudas y esperamos encontrar un momento para que ellas vengan a contarnos personalmente y nos puedan firmar y nos podamos pues tocar y abrazar eso que tanto nos gusta a la gente de la ONCE gracias una copita por supuesto gracias de corazón muchas gracias a todos gracias a vosotras un lujo muchas gracias y encantado de conocer a las tres igualmente un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego buenas tardes finalizar reunión no sabéis de la reunión gracias gracias buena tarde gracias